Estas últimas semanas hemos tenido mucho movimiento y contenido por parte de Insomniac relacionado a la última entrega de Spider-Man 2, dándonos artes conceptuales antes del lanzamiento del libro de arte que sale el próximo año. Y aunque no es todo el contenido que podemos encontrar acerca de la realización de esta secuela, al menos nos empiezan a dar cosas muy interesantes de las cuales hablaremos el día de hoy, ya que en serio hay contenido interesante que te va a encantar. Así que ponte cómodo, tráete tu botana de bebida que el video está a punto de empezar. Empezamos con todo lo relacionado con el simbionte que hasta la fecha se ha mostrado. De mis primeras dudas que me surgieron cuando se confirmó que veríamos el traje negro adaptado a esta versión, fue el cómo iba a lucir en pantalla. Muchos teorizaban que iba a ser la dance suit solo con los colores oscuros, otros pensaban que veríamos algo más clásico, entre otras teorías más. Pero ya sabemos cómo terminó todo. Gracias a Daryl Mendrick tenemos el vistazo de una versión del traje negro con un estilo más avanzado en la campaña, mismo que cuenta con ojos mucho más grandes a lo Mark Bagley con un poco de Tuck McFarlane, que de lo que recuerdo no llegamos a ver sus lentes tan grandes en in-game, por lo que esto fue una alternativa descartada. Concluyendo con que la mejor opción era respetar las dimensiones de los lentes per se de esta versión, salvando lo agresivo de esas esquinas puntiagudas. Y además de este arte del traje, tenemos dos pruebas por parte de John Swinney mostrándonos una habilidad del simbionte, estudiando el cómo impactaría este poder en los enemigos y su textura, que personalmente fue una habilidad muy usada por mí en toda la parte del simbionte. Venom fue el antagonista principal de esta secuela, y contamos con un poco de información acerca de su proceso de creación, y de escenarios que se utilizarían para su historia que al final no pudimos ver en este producto tan esperado. Algo importante que resaltó el artista John Swinney, era la importancia de darle ese toque de terror e inquietud al personaje, jugando con ciertas sombras para ayudar a resaltar sus dientes y partes blancas, o hasta su textura que describe como vidriera o vidrio fracturado. Algo que tengo que resaltar y que me trajo malos recuerdos, fue ver que este artista se encargó del arte del primer teaser que tuvimos en el 2021, mostrándonos a un Venom mucho más impactante en las sombras. Es de más decir que el diseño de este personaje aún no estaba completo y utilizaban recursos de otros medios, haciendo el arte con diseños un poco más conocidos. Y la prueba está con la araña que es del diseño clásico que se han utilizado por años en las viñetas, o al menos se la asemeja. El primer huésped de esta versión de Venom fue Harry Osborn, el cual ha tenido una larga amistad con Peter Parker, siendo casi hermanos con una meta en común, curar al mundo. Me encantó la interacción de estos personajes en la historia, poco a poco te iban creando un lazo con este personaje que tuvo vestigios en la entrega pasada, pintándolo como alguien importante para Parker y que en este juego te mantienen y pelean el argumento. Sinceramente les creía al 100% que este par ha vivido muchísimas cosas juntos, y gracias a Dennis Chan, nos enteramos que Harry y Parker iban a tener un punto de reunión en el cual se vería muy seguido en el juego, que sería una cafetería. Cito textualmente al artista, La idea era explorar algo que se sintiera realmente como Nueva York, para establecer el tono de los entornos y que también fuera significativo para la relación de Harry y Peter. Personalmente esta idea me agradó mucho. En el juego final sus puntos de encuentro fueron en Emily May, con justificación, ya que estos se volvieron socios y además el establecimiento sirvió para hacer pruebas con el simbionte. Pero siento que faltó este toque más casero de la amistad. No me malentiendan, la parte del recorrido por la escuela y todo con E-Iland me encantaron, pero me hubiera gustado el tener reuniones o salidas mucho más casuales, pudiendo revivir más momentos que no pudimos ver en el pasado, aumentando más el ore de esa amistad. La historia que enlaza tanto al simbionte como a Harry la conocemos. El sujeto heredó una enfermedad incurable gracias a su madre, por lo que Norman Osborn en conjunto con el Dr. Connors, experimentarían con un ser que vino desde el espacio en un meteorito, utilizándolo para poder mantener a Osborn Jr. con vida después de un largo periodo en un tanque de rehabilitación. En las primeras etapas del proceso de creación, se planteó que Oscar compraría el terreno donde había caído el meteorito para poder estudiarlo más a fondo, donde más avanzada la historia, y por lo que entendí de la descripción del artista, Harry llegaría a las instalaciones para conseguir mucho más poder, teniendo este frame de Norman viendo a su hijo semi-transformado en Venom, y me hubiera encantado ver esto. Percibo un momento lleno de sentimientos por doquier en el cual no sabría si Harry actuaría de buena manera con su padre o de mala manera. Algo que si tuvimos en el producto final, o al menos muy parecido, fue el momento clave de Parker viendo a su mejor amigo transformarse en un monstruo, algo que minutos antes le había advertido a su mejor amigo. Lo curioso aquí, que me hizo pensar, es que igual y el arte que te mencioné anteriormente junto a este, planteaban una transformación de Venom por diferentes etapas, y cuando por fin Harry va con el meteorito, posiblemente en ese momento veríamos el resultado final de la simbiosis. Una vez ya teníamos al simbionte liberado por la ciudad, estando en el cementerio, se trabajó una idea extra aparte de la cinemática de curar al mundo, pues a mi entender, después de aquella visión del futuro, Venom empezaría a transformar a todos los ciudadanos que se encontraban en el lugar, como si de una película de terror se tratara. En otro arte, traeríamos a la mesa a Mary Jane, la cual fue portadora del simbionte gracias a Harry. Su diseño iba a lucir un poco diferente, respetando los colores del 19 pulgadas, como si fuera una especie de Shee Venom en vez de ser Scream. Resalto que la mayoría del arte de Dennis Chan se ve sangre en los combates, por lo que tal vez el estudio estaba contemplando mantener un cierto tono violento y realista en la entrega. Que sí, la verdad que esta secuela la sentí un poco más oscura comparando a sus predecesoras, pero no se pudo ver tanta violencia como el de estos artes. ¿A ti te hubiera gustado ver mucho más realismo? Antes de dejar el tema del simbionte a un lado, cabe hacer dos menciones honoríficas. Empezamos con esta posible cinemática o parte jugable, en la que MJ iba a ir a las oficinas del Bugle a salvar a Jameson y compañía de la invasión de los simbiontes. La verdad me hubiera encantado ver eso. Y la otra se acerca de la resurrección de Peter Parker gracias al alien, pues en la escena solo se encontraría a Harry Parker, con un zoológico quemándose alrededor, por lo que tal vez Watson no estaba contemplado en todo el rescate de Connors. Sigamos con algunas variantes de los trajes finales o estilos de algunos personajes. El lagarto al parecer iba a mantener su bata clásica, la cual sí podemos ver por un momento junto a sus pantalones morados cuando éste se vuelva a transformar en la bestia, gracias a Kraven. Pero una vez empieza a crecer, éste pierde la ropa. De lo que percibo, el artista quiso mantener esta esencia, conservando la ropa con un lagarto mucho más monstruoso, además de alternando ciertos tonos de verde mucho más fosforescentes. Tanto Kraven como Mysterio se podría decir que conservaron el mismo estilo con pequeñas variantes, resaltando las de Quentin, que habían contemplado diferentes versiones de la pecera, pero se decantaron con la del cráneo de esqueleto, que me agradó y me dio aires al Mysterio Ultimate, que aunque no tiene nada que ver el que haya un rostro dentro de la pecera, le da un poco el toque. ¿Qué opinas? Insomniac también se aventó a explorar diferentes alternativas para el upgrade suit de Miles Morales, con diseños un poco extraños que tal vez hubieran funcionado para otros trajes desbloqueables, ya que no percibo la esencia de Morales en estos diseños, y ni hablemos del evolved suit. Personalmente me agradó la idea que respetaran el traje de la entrega individual de Miles, solo agregando mangas al estilo de Across the Spider-Verse, y uno que otro detalle nuevo. Mientras estaba buscando más material me topé con algunos modelos de personajes para terminar dando con el mismísimo Cletus Kasady, a.k.a. Carnage, que gracias a Constance Wong podemos ver más a detalle este personaje y modelo de rostro que fue el actor Chad Dorick. Lo interesante aquí fue ver el detalle de sus tatuajes o cicatrices relacionado al culto de la flama, además que siento que se basaron estéticamente a Cletus de la cinta de Leatherby Carnage, con esta playera hawaiana que al mismo tiempo parece en llamas. Una combinación un poco loca pero que me agrada, espero saber un poco más de este villano pronto. Ya que estamos hablando de la flama, Yuri Watanabe iba a tener presencia fuera de su alter ego. John Stuff había ilustrado a este personaje con outfits casuales como cuando esta era capitana de policía, por lo que tal vez estaban contemplando el darle un poco más de historia a la vigilante apareciendo como una civil encubierto en más cinemáticas o en ciertas partes de las misiones secundarias. O yéndonos más lejos, tal vez estos artes conceptuales se utilicen para un futuro DLC, continuando con la historia de la flama. Aunque ojo, son trabajos en una etapa muy temprana del proyecto, por lo que tal vez no signifique nada sirviendo de referencia para la creación de Wraith. Ahora nos transportamos a los dos últimos artes conceptuales que se me hicieron muy importantes. Blake Rodinger nos daría un vistazo a su trabajo en el penthouse de Dmitry Smeryakov, mejor conocido como Camaleón. Lo que me llamó la atención luego luego fue el ver a un modelo que se encontraba posando en estos escenarios. Y acercándote un poquito más, es obvio que se trata del villano, el cual se ve un poco reptiliano, literal como un camaleón. Personalmente me había decepcionado que al final de todas las misiones de este personaje, no logramos verlo en su forma más conocida. Lo vimos haciéndose pasar por un civil cualquiera. Tuvimos un poco más de información acerca de su pasado en el proyecto Camaleón, su historia con Sergey y de cómo funcionaba su equipo tecnológico. Pero con esto me hace dudar acerca de su apariencia, pues tal vez después de ser sometido al experimento ruso en 1985, este cambió físicamente, contando con nuevas habilidades y la tecnología las complementa, cumpliendo sus objetivos de manera mucho más óptima. Pero bueno, llegamos al final de este video repasando algunos artes conceptuales que se han liberado acerca de esta gran entrega. Pero antes de acabar les enseño este escenario un poco abstracto que hizo el artista Antwakolignan en 2019, en una etapa muy pero muy temprana del proyecto. Y lo que este mencionó acerca de este fue que intentó hacer una caverna subterránea de aspecto abstracto malvado. Tal vez está relacionado con Kraven ya que está ubicado en un bosque, aunque fácilmente podría hacer una instalación de investigación acerca del meteorito. Me ayudarías muchísimo dejando tu apoyo ya sea con un like, compartiendo el video para que más gente se entere de estos artes conceptuales, dejando tu comentario abajito para saber tu opinión acerca de todo lo visto en este video, y siguiendo mis redes sociales para tener un contacto mucho más cercano. No me queda nada más que decir, así que cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima.